La Serrería Digital. Voces, 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 voces que construyen Medialabra. Bueno, bueno, pues empezamos nuestro cuarto programa y yo ya tengo ganas de cantar. ¿Cómo que el cumpleaños feliz? A ver, a ver, Patricia, que todavía no ha pasado un año desde que empezamos. Por no haber pasado, no ha pasado ni tan siquiera un mes. Pero no es para nosotros, Santi. Ya tendremos tiempo de celebrar, esperemos, nuestro propio cumpleaños. ¿Y entonces por qué comenzar con esa cancioncita? Bueno, pues es que resulta que en septiembre de 2007, es decir, hace ya 10 años, Medialab se convirtió en Medialab Prado y empezó a vivir en el Barrio de las Letras, en los bajos del edificio de la Serrería Belga. Donde ahora, por cierto, está el Laboratorio de Fabricación Digital, el FabLab. Exactamente. Entonces puede ser un buen día para explicar a quienes nos escuchan sobre esta sala que hace 10 años albergó el Medialab Prado y que ahora es una especie de serrería moderna. Podríamos decir que esa es la verdadera serrería digital. Pues sí. Y de hecho, creo que voy a hacer una excursión a los fondos de la serrería belga para adentrarme en un mundo de máquinas del futuro. ¿Conectamos entonces desde allí en unos minutos? Venga, vale. ¡Deseadme suerte! Y mientras damos tiempo a Patricia, la exploradora, para que se adentre en el FabLab, os dejamos con... La Lijadora La Lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Pedro Álvarez, Coordinador Técnico de ParticipaLab. Hablamos de software libre para señalar aquel software que está hecho de una forma respetuosa con el usuario y la comunidad. En general se entiende que el software libre es aquel que respeta las cuatro libertades. La libertad de uso, sin ningún tipo de restricción. La libertad de estudio y modificación, que para ello necesitamos tener acceso al código fuente, a saber cómo está hecho. La libertad de redistribución, es decir, que podamos dárselo a cualquiera, de cualquier forma, ya sea cobrando o sin pagar por ello. Y la cuarta libertad, que es la de poder redistribuir nuestras mejoras y cambios. Dicho de esta manera, puede parecer que es algo meramente formal, filosófico o incluso ético. Pero el software libre hoy en día representa probablemente una de las mayores hazañas de cooperación en la sociedad contemporánea. Puesto que miles, millones de personas en todo el mundo, unas expertas, otras simplemente usuarias, son las que hacen que el software se mejore, crezca, se replique y se acerquen. Muchas de las innovaciones tecnológicas que se conocen hoy en día se acerquen a la sociedad. Podríamos pensar que el software libre es algo ajeno a nosotros. Y sin embargo, probablemente cualquiera de las personas que nos escucha tiene en sus bolsillos o cerca de ellas algún dispositivo que funciona con software libre o partes de ellas, de ese dispositivo, funcionan con software libre. Hoy en día, tanto las televisiones de nuestra casa o la Estación Espacial Internacional tienen componentes que funcionan con software libre. Es algo que, de alguna manera, atraviesa toda la sociedad moderna y con lo que convive nuestro quehacer diario, aunque no lo sepamos. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que la idea de software libre lo que permite es que el usuario pueda manejarse en este mundo tan atravesado por la tecnología, pueda manejarse con esa libertad y sin restricciones al uso de determinadas aplicaciones o técnicas o códigos en un país o en una circunstancia determinada. Bueno, Santi, pues estamos aquí, voy a bajar por estas escaleras de madera a lo que sería la serrería moderna, es decir, al FabLab, al Laboratorio de Fabricación Digital de aquí, de Media Lab Prado. Vamos a pasar aquí por una puerta también de madera y vamos a entrar en lo que sería una serrería moderna del siglo XXI. Bueno, ya estamos aquí, estamos en un espacio que es el espacio que ocupaba Media Lab Prado cuando hace 10 años precisamente se mudó a la parte de abajo de la Plaza de las Letras y estáis escuchando unos ruidos de fondo, vamos a acercarnos primero para que escuchéis un poco más fuerte algunas de las máquinas que hay aquí, que serían las máquinas con las que se trabaja para, de otra manera, con una nueva forma de entender el trabajo con la madera, por ejemplo, vais a escuchar un poco unos ruidos. Pues esa era una de las máquinas, pero hay otras funcionando aquí y para explicarnos todos estos aparatos que están funcionando en este momento, tenemos a Daniel Pietro Semoli, que es el coordinador de este Laboratorio de Fabricación Digital, el FabLab Manager, digamos, del espacio. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bueno, pues a ver, vamos a hacer un recorrido por diferentes máquinas para explicar a la gente que nos escucha, claro, de una forma un poco sonora, qué son estas máquinas que existen en lo que sería una serrería del futuro. Vamos a empezar, si te parece, por unas máquinas que a lo mejor a algunas personas sí que les suena algo más el concepto, que son las impresoras 3D. Por ejemplo, aquí tenemos una, vamos a escucharla primero. A ver, Daniel, cuéntanos qué es esto que estamos viendo. Vale, esta sería la estación de impresión 3D y aquí tenemos, bueno, como ves, varias impresoras funcionando y son esas, son unas impresoras de plástico que van construyendo un objeto capa por capa. Claro, cuando hablamos de impresora, la gente se imagina las impresoras que tenemos a lo mejor ahora mismo en nuestras casas. Esto es muy diferente. ¿Cómo le podríamos explicarle a alguien para que se hiciera una idea de estas cajas? Pues básicamente es una manga pastelera, si se quiere, con la que yo voy depositando material exactamente en los puntos donde quiero. Y de esta manera voy creando una figura que he diseñado previamente en el ordenador, por ejemplo, y que ha pasado por un programa que básicamente traduce esa figura en coordenadas donde se va a ejecutar una acción. Básicamente, depositar material. Y eso es lo que a la final se va a convertir en la figura 3D que hemos diseñado anteriormente. Y claro, mucha gente se preguntará, ¿y para qué quiero imprimir en 3D? Puedes hacer distintos tipos de cosas, desde piezas, por ejemplo, para alojar circuitos o electrónica, soportes, hechos específicos para algún tipo de sensor, alguna cámara, un móvil, una grabadora, por ejemplo, hasta cosas mucho más complejas, como es, por ejemplo, el trabajo del grupo de autofabricantes que hacen impresión con estas mismas máquinas de prótesis o accesorios para prótesis, prótesis biomecánicas que realmente están en utilización. O sea, que más allá de un prototipo, es una pieza funcional. La verdad que impresiona mucho esto de saber que se pueden imprimir todo tipo de elementos en este tipo de máquinas. Vamos a pasar a otra de las máquinas también que se utilizan aquí, en el Fab Lab. Vamos a intentar escuchar su sonido. Vale, esta es la cortadora a lazo. Bueno, pues para que te hagas una idea, vale, porque nos hagamos una idea de tamaño, esto es más o menos el tamaño de un plotter de ancho, como ocupa más o menos el espacio de lo que serían dos plotters, más o menos. Vale, plotter de papel. Esta máquina lo que hace es que utiliza un láser para concentrar energía en un punto y a lo largo de un recorrido. Y nosotros decidimos qué vamos a hacer con esto. Si vamos a cortar, por ejemplo, a cortar un material, digamos que el haz de luz traspase completamente el material, o si vamos a querer desgastar, por ejemplo, lo que ves aquí, los grabados que ves aquí en la pared, eso se han hecho utilizando un desgastado con láser. Es como un proceso de abrasión, más o menos, pero utilizando, en vez de un contacto físico, se utiliza energía. Es un proceso que se llama sublimación. ¿Y qué tipo de materiales se pueden meter en este tipo de impresora? Esta máquina es bastante versátil en ese sentido. Puede trabajar con materiales como muy blandos o delgados, como papel, por ejemplo. Ahorita estamos haciendo una prueba con cartón. Podemos trabajar con algunos tipos de telas. Podemos trabajar con materiales un poquito más duros, como DM, o mejor dicho MDF. Contrachapado de hasta 8 milímetros, por ejemplo. Y materiales un poco más plásticos, como metacrilato y otro tipo de plástico. Básicamente, cualquier material que, previa investigación, sepamos que, al cortarlo, no emite ningún humo tóxico para nosotros o para la máquina, es susceptible de ser cortado con esta máquina. Y ahora vamos a terminar con la máquina, que sería la madre de todas las máquinas, que es la que está en una sala separada del resto del Fab Lab. Y que, cuando hemos entrado, es la que más ruido estaba haciendo. Esto es una fresadora de control numérico. Volviendo al tema de las analogías con una herramienta más tradicional, las herramientas tradicionales son los trompos de mano o las fresadoras de mano, que lo que hacemos es irlas llevando también con nuestro propio cuerpo. Estamos llevando alrededor de un recorrido ya trazado. Pues esta máquina, digamos, que quita ese elemento humano. Nosotros quedamos, digamos, para programarla y decirle cuál es la ruta que va a seguir a través de un programa de diseño. Y la máquina lo que hace es que lleva, a través de ese recorrido, va llevando un cabezal. Y ese cabezal lo que tiene es una fresa que va girando. Le va girando y va desgastando el material. Y el tamaño, entiendo, que permite que se utilicen piezas más grandes, por ejemplo, de madera, como estamos viendo aquí, que son grandes para un tipo de, pues, no sé, que se puedan utilizar en otro tipo de dispositivos que necesiten más tamaño que lo que hemos visto con la láser, ¿no? Eso es. Esta es la máquina que nos permite, digamos, trabajar con productivos más grandes y trabaja con un tamaño estándar de madera, que son dos metros y medio, por un metro veintidós, un metro veinticinco, más o menos. Entonces, nos permite trabajar con una plancha entera de madera que no tenemos que recortar, como tenemos que hacer con la cortadora láser, que hay que recortarle el material que vamos a utilizar en ella. Esta máquina le metemos una plancha de madera entera y, pues, eso, es capaz de construir muebles más grandes, mesas, camas, hemos hecho con esta, o sea, sin tener que, digamos, separarla por parte. Puede ser, digamos, los largueros una cama entera gracias al área de trabajo que tenemos. Bueno, Daniel, pues, yo creo que lo vamos a dejar aquí para que al menos la gente se haya llevado una impresión general de lo que es este espacio, este laboratorio de fabricación digital y te dejamos aquí con, bueno, pues, con todas estas máquinas que me has dicho también que incluso se pueden llegar a programar, al menos las de las máquinas de impresión 3D para hacer música. Eso es correcto, sí. Pues, una de las cosas interesantes, digamos, de estas máquinas es que todas utilizan un lenguaje común, es un lenguaje de programación que se llama GECODE y ese programa, pues, lo han logrado modificar para interpretar melodías MIDI para, un poco con el ruido propio de los motores de las máquinas funcionando a determinadas velocidades, emulan un poco lo que sería el, podría ser una melodía. Bueno, pues, intentaremos poner una melodía de estas para que la puedan escuchar todas las personas que estéis escuchando el programa y, nada, devuelvo la conexión desde aquí al estudio en el que estarás a ti esperando. Gracias. La Serrería Digital Gracias, Patricia, por esta entretenida y sonora excursión por el Fab Lab. Veo que vienes enterita. Sí, sí, me han entrado ganas de meter la mano en alguna de esas impresoras, pero no he perdido ningún dedo. No has perdido ningún dedo, ¿no? Bueno, pues, seguimos presentando los laboratorios de Media Lab Prado, como hemos hecho en los programas anteriores, y hoy le toca el turno al laboratorio de prototipado, el Prototipa Lab, que, además, es el que está más relacionado con el Fab Lab. Pues sí, y para hablar de ello tenemos con nosotros a su coordinadora, que es Sonia Díez. Hola, Sonia. Y lo primero que necesitaríamos aclarar es qué es esto de prototipar. Es el momento en el que se lleva a cabo una idea, se pone en práctica y se materializa, y se concreta en una primera versión funcional. Entonces, pues digamos que el Prototipa Lab es esa parte de Media Lab, que dentro de lo que es un poco está orientada a la producción, ¿no? Pero sería la producción y el proceso, y es el lugar donde cabe el experimento, cabe el error, y donde tiene lugar, pues, todas las... la forma de llevar a cabo las ideas, ¿no? De concretarlas. Cuando hablas de prototipos, ¿a qué haces referencia? ¿A qué te refieres? También hay que tener en cuenta que lo que es la plataforma prototipal ahora también nace un poco de interactivos. Interactivos que lleva 10 años ocurriendo en su faceta de talleres y seminarios y que tuvo, pues ha tenido multitud de proyectos. Todo, bueno, todo esto tiene que ver con la experimentación y el estudio sobre las... O sea, vamos a ver, Prototipa sería el estudio y la experimentación en los procesos sobre electrónica creativa, ¿no? Tanto puede ser hardware libre, software libre, siempre con código abierto. Entonces, claro, los proyectos que tienen lugar ahí, pues tienen mucho que ver, pues muchos de estos, con cacharreo, tiene que ver también con, por ejemplo, te pongo ejemplos, ¿no? Así que más en concreto. Pues podría ser cuando alguien tiene una idea de monitorizar un huerto urbano, como puedes tú, desde tu ordenador o desde tu móvil, pues coger y monitorizar qué está pasando en tu huerto, darle agua, tal. O puede que necesites, pues hacer un intercambio, saber dónde hay huertos colectivos en tu barrio. Entonces, podría haber una app en la que tú puedes también saber dónde están los grupos de consumo, si tienes un excedente de tomates, quién te los puede cambiar por patatas. Entonces, por ejemplo, otros ejemplos relacionados con el mundo de la bici, que ahora está así tan en el aire, pues sería, por ejemplo, el hecho de que se le coloquen sensores a las ruedas de una bici para que cuando vas por la ciudad vayas de alguna manera detectando dónde están los baches. O que para la comunidad de ciclistas tú puedas ir con tu bici y puedas ir viendo, detectando dónde están los lugares donde hay problemas, donde podría haber accidentes, y eso lo mapees y que luego esté, sabes, en común para que la gente lo pueda visitar. O sea, en una web, por ejemplo, en una aplicación. Hay un montón de proyectos también igual relacionados con biología casera. Por ejemplo, también ha habido proyectos como cómo realizar un ordenador con frutas, con la energía de las frutas, o cómo construir una cocina comunitaria para generar comunidad en el barrio, la gente es una cocina portátil. Ha habido más de un proyecto de eso también, donde tú puedes de alguna manera utilizarlo como un centro, como un nodo para que la gente haga asambleas. Claro, todos estos ejemplos que nos estás poniendo precisamente, pues tienen que ver mucho con lo que comentabas antes, con el cacharreo, con la electrónica. ¿Son proyectos entonces a los que en realidad se puede vincular solo gente que sepa de electrónica? O, por ejemplo, alguien puede venir con una idea y desde Prototipa Lab se la asesora y se une otra gente que sí sabe de esto. Claro. La idea es que en todos estos procesos deberían ser comunitarios, deberían ser colectivos, porque se trata de que haya un montón de saberes de cuanto más multidisciplinar sea el grupo, mucho mejor. Hay que tener tiempo para poder escuchar a cada uno de ellos para que desde esa riqueza de puntos de vista podamos conseguir generar un prototipo que realmente sea inclusivo, sea abierto. O sea, que es muy importante que haya mucha gente y además deberíamos también entender, y es una de las cosas que deseamos, uno de esos sueños, que cada vez que tenemos un taller que cada vez sea que lo podamos hacer más lento, que tengamos más tiempo para desarrollar eso y entonces es inclusividad, apertura, y si cabe lentitud ya sería... ¿Qué actividades están alrededor o son las que articula Prototipa Lab? ¿Cuáles serían? Pues mira, normalmente dentro de Media Lab tenemos, por un lado estaría, o sea, que prototipar se hace también desde las líneas de investigación, se hace desde los grupos de trabajo y se hace desde las convocatorias abiertas que lanzamos varias al año de diferentes temas, pero en concreto, por ejemplo, ahora tendríamos esta encima Grigri Pixel, donde vamos a construir como mobiliario urbano para el espacio vecinal de Arganzuela. Pues ahí, por ejemplo, entra en juego esta metodología que tenemos en Media Lab, que sería lanzar una convocatoria, se presentan proyectos de esos proyectos, luego se hace una selección, es un grupo de mentores y personal de Media Lab, gente de Media Lab que decide cuáles son, porque normalmente igual se pueden presentar hasta 100, y se seleccionan entre 8 y 10, y luego hay una convocatoria abierta de colaboradores para que se sumen a realizar esos proyectos. Digamos que esa sería la forma para realizar prototipos, también tendremos, bueno, ya esto es para todos los fans de interactivos, pues te estará abierta la convocatoria, supongo que más o menos en febrero, así o enero o febrero del año que viene, para realizar, no, un poquito más tarde, porque esto va a ser, creo que se ha retrasado, mayo o junio. Entonces, bueno, pues sí, esa es la fórmula, es o sumarte en los grupos de trabajo, miras a ver cuáles son los grupos de trabajo en la página web de Media Lab, y verás que hay muchos que tienen que ver con, pero puede ser desde un tema textil, de cocina, o sea, hay infinidad de temas, porque claro, prototipar, puedes prototipar desde ideas, puedes prototipar, yo qué sé, ciudades, gobiernos, pues se prototipa todo, ¿no? Y además, algo muy importante de esta parte del Prototipa Lab es la calidad de experimentación, o sea, es ese lugar como donde puedes errar, ¿no? Donde cabe el error y donde puedes en un momento dado hacer este juego de la prueba y el error, ¿no? Entonces, eso es algo que nos iría mucho mejor en la sociedad si pudiéramos tener mucho más espacios para jugar, entre comillas, y es eso, es experimentar, ¿no? Gracias, Sonia, por presentarnos el Prototipa Lab, y precisamente tú terminabas hablando sobre la necesidad de jugar y experimentar más, y justo sobre eso nos explica el grupo de trabajo que escucharemos en la siguiente sección. El clavo Cinco clavos, cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Fabiola Simonetti, miembro del grupo Interactivas. ¿Quién? Sí, nuestro grupo se llama Interactivas porque nació de, bueno, con un chico que vinimos a un taller de interactividad con Arduino en Media Lab, tuvimos la iniciativa de formar un taller nuevo aquí en Media Lab para desarrollar, para trabajar lo que es la interactividad. Interactivas no significa que solo sea de mujeres, simplemente es por el alcance un poco feminista. El clavo. ¿Qué hacen? Nuestro interés de las personas que nos juntamos en un principio era poder entender un poquito más de programación y de cómo poder hacer funcionar sensores y que sean interactivos a tiempo real. Para esto estamos usando sensores, partimos con el Arduino y ahora estamos con Kinect y estamos trabajando en conjunto código, siempre usando software libre y código abierto. Y en este caso el Arduino es una placa externa que se conecta al ordenador, la cual la conectamos a un, por ejemplo, lo que nosotros estamos usando, un sensor de proximidad de ultrasonido para que reconozca si la persona está más cerca o más lejos de nuestra proyección. Queremos hacer un portal un poco psicodélico, medio cósmico, en donde la persona interactúe con esta pared, que sea una puerta mágica. Entonces la gente cuando se acerca a la pared, la pared reaccione, haya una proyección que se abra, que se quiebre y también haya como una proyección de sí mismo, como un avatar. Por ejemplo, lo que hicimos ahora fue proyectar el esqueleto de nosotros con la cara de un gato. Entonces queda súper divertido porque uno baila y realmente lo que tú ves la proyección es un gato que baila. El clavo. ¿Para quién? Es un grupo abierto. Aceptamos gente nueva constantemente. De hecho, algunos han dejado de venir por tiempo porque le han salido trabajos que no han sido compatibles y se han integrado otros. Es un grupo horizontal en donde principalmente nos hacemos apoyo entre todos para programar y para entender cómo hacer funcionar el código, cómo hacer funcionar los sensores. Entonces nos interesa mucho gente autodidacta porque aquí es como más apoyo entre nosotros pero no hay un profesor que enseñe y alguien que llega en blanco tiene que tener también la motivación de hacer tutoriales, entender un poco de código, entender como un poco lo básico del lenguaje. Nos damos apoyo moral principalmente porque, bueno, una cosa importante a decir es que, para que la gente no se asuste, que los que participamos en el grupo ninguno somos muy expertos en código. De hecho, la mayoría partimos como aficionados, estamos todos ligados de repente a cosas más artísticas y nos interesa aprender de código pero ninguno es ingeniero ni sabemos mucho de código. Entonces, de alguna forma nos damos como apoyo moral y mental para poder ir entendiendo el código. El clavo. ¿Cuándo? Las reuniones son todos los viernes por la tarde de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en la sala Minilab B, o Minilab 2, de Media Lab. Cerramos en el verano y ahora queremos estar por lo menos hasta noviembre y quizá el proyecto se alargue. El clavo. ¿Cómo participo? Pueden venir directamente el viernes y presentarse a las reuniones, el viernes a las 4, cualquier viernes que puedan, o nos pueden mandar un email a interactividad.medialab.gmail.com El clavo. La cerrería digital. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra cerrería. Bueno, pues el primer cargamento que os traemos viene directamente del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Si no sabes lo que es, entra ya mismo en datos.madrid.es y allí podrás encontrar y descargarte conjuntos de datos con información pública sobre tráfico, energía, empleo, seguridad. Si eres estudiante, periodista, desarrollador de aplicaciones o en general te interesan los proyectos relacionados con los datos abiertos, todavía estás a tiempo de participar en la segunda edición de los Premios de Datos Abiertos de Madrid 2017. Eso sí, date prisa porque tienes solo hasta este sábado 30 de septiembre para presentar una propuesta. Tienes toda la información de esta iniciativa organizada de forma conjunta entre Medialab Prado y el Ayuntamiento de Madrid en datos.madrid.es Y la segunda madera exótica es sobre la Dadei, una convocatoria mundial para dar a conocer la figura de la matemática y programadora del siglo XIX Hada Lovelace y en general sobre las mujeres en el mundo de la tecnología. Para celebrarlo el Laboratorio de Datos de Medialab organiza dos actividades. La primera es el lunes 9 de octubre y consiste en un taller de música en vivo creada por ordenadores a cargo de LifeCode in Madrid. Al día siguiente el martes 10 se han organizado un par de mesas redondas para analizar la situación actual de las mujeres en el mundo de la tecnología. Ambas actividades recordamos lunes 9 y martes 10 de octubre empiezan a las 6 de la tarde y son de libre acceso. Maderas exóticas y un último recordatorio este sábado 30 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de Medialab Prado se presentarán los proyectos de Visualizar 17. ¿Estáis todos invitados? La Serrería Digital El Destornillador Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Inteligencia Colectiva pues inteligencia colectiva es cuando para alcanzar un objetivo un grupo de personas colabora poniendo en común su inteligencia y su propio saber para alcanzar ese objetivo. Cada persona o cada individuo sabe perfectamente cuál es su papel para contribuir al común. Un ejemplo de inteligencia colectiva la inteligencia colectiva en el primer momento en el que se identifica es cuando se observan grupos de individuos como por ejemplo insectos. cómo colaboran los insectos para conseguir determinadas cuestiones por ejemplo las hormigas legionario para traspasar de una zona a otra por ejemplo cuando se encuentran ante brechas o ante un vacío entre ellas se organizan para crear puentes porque eso es lo mejor para la colectividad para conseguir comida entonces muchas de ellas se ponen generan una estructura que es un puente y van pasando por encima entonces toda la comunidad pasa para conseguir el objetivo común que es comer El destornillador Hacker El concepto hacker simplemente describe a un tipo de persona que desea conocer de forma amplia y extensa un sistema con la intención de mejorarlo esa es la única definición clara de un hacker de lo que es un hacker de la figura de un hacker que está muy ligada al sector informático pero en una visión histórica puede estar ligada a otros procesos de transformación como puede ser los egipcios los romanos o sea siempre podemos tener en mente esa figura de una persona que desea conocer muy mucho un sistema como para mejorarlo no tendría que estar vinculado directamente al tema tecnológico pero es verdad de que la industria hollywoodiense nos ha venido a mostrar una figura asocial o antisocial que viste de negro que le gusta la oscuridad que le gusta delinquir los medios de comunicación compran eso y llaman a los ciberdelincuentes los llaman hackers entonces no está o sea es verdad que un ciberdelincuente puede ser un hacker pero la mayoría de los hackers no somos ciberdelincuentes somos personas que de una forma o de otra intentamos conocer el sistema que nos toca vivir ya sea un sistema político un sistema social relaciones personales y humanas un sistema informático con la intención de mejorarlo y luego en el término de mejora pues ya vienen los debates que nosotros y nosotras internamente tenemos para ver qué significa eso de mejorarlo que eso es otra cuestión pero siempre es con la idea de innovar para tener un sistema mucho mejor para el conjunto de las personas que forman parte de este mundo la serrería digital gracias Alejandra Baciero coordinadora de Participa Lab de Medela Prado y a Pablo Martín hacker cívico y mentor de Visualizar 2017 por haber desatornillado estos conceptos para la serrería y con estas definiciones ponemos punto y final al programa de hoy eso sí con un brindis por estos 10 años que celebramos desde que Media Lab aterrizó en la serrería belga además del brindis Patricia podríamos regresar al Fab Lab e intentar hacer una tarta de cumpleaños con la impresora 3D pues no es mala idea vamos a hablar con Daniel y ya os contaremos en el próximo programa si lo hemos conseguido hasta la semana que viene todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21 la Radio Escuela de Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!